Hola hola amigos como están? Bienvenidos a este nuevo video de su canal Techful Seguro han jugado muchos videojuegos, unos muy adictivos, otros algo aburridos Pero no todos hemos jugado Grand Theft Auto San Andrés desde nuestro Android Ya sea porque en la Play Store está muy caro, no hay tutoriales precisamente buenos O los links están llenos de virus o también los datos están incorrectos y luego no sabemos que hacer con ellos Bueno pues en este video te explicaré de una manera segura, fácil y muy corta Como descargar el Grand Theft Auto San Andrés en tu dispositivo Android Si tienes muchas ganas de jugarlo, no se diga más y comencemos En la descripción del video les dejaré una página web llamada acmarket.net Donde en el botoncito de Android App descargaremos la aplicación sumamente necesaria Para descargar posteriormente el Grand Theft Auto San Andrés Entonces esperemos a que se descargue para poder instalarla en nuestro dispositivo Una vez se haya descargado el APK nos iremos a nuestro administrador de archivos Y en la carpeta Download instalaremos la aplicación Yo no la voy a instalar porque obviamente ya la tengo Una vez esté instalada la aplicación la inicializamos Y veremos una interfaz muy similar a lo que es Google Play Store Deberemos ir al apartado de juegos Para posteriormente deslizar hacia arriba y encontrar el juego Grand Theft Auto San Andrés Aquí en esta pestaña pulsaremos en instalar Y aquí verás que se pone un 2 Bueno esto es porque en el gestor de descargas están pues ahora sí que descargando los archivos necesarios Este archivo es la aplicación como tal de Grand Theft Auto Este otro son los datos que necesita el juego Como ves están súper pesados casi pesan 2 GB Por lo tanto si tienes mínimo 20 minutos asegurados de pura descarga Pero obviamente primero se va a descargar lo que es la aplicación Grand Theft Auto Pesa 26.35 MB así que va a ser mucho más rápida la descarga Cuando se descargue la instalas Creo que solito se envía a la pantalla de descarga Entonces solo pondrás en instalar y listo No muevas nada más hasta que se terminen de descargar los datos Si inicias la aplicación primero antes de que se descarguen los datos Pues vas a provocar un error y esto no va a servir Entonces esperas a que se descargue la primera aplicación Y nada más le pones instalar y listo Te puedes ir a tu Facebook, a Youtube, a donde quieras Pero no le muevas otra cosa ya sea a la aplicación AC Marker O a el juego Grand Theft Auto Una vez hayan descargado los datos no tendrás que hacer nada más Más que disfrutar el Grand Theft Auto San Andrés Y para comprobar que si funciona pues voy a iniciar el Grand Theft Auto Como ven si funciona la aplicación Y aquí en Social Club yo prefiero no iniciar sesión De hecho ni siquiera tengo una cuenta Entonces pulsaré en Offline Y como ves empezará a cargar el juego Y aquí pues tendrás las diferentes opciones Obviamente para jugar es en Start Game Yo como ya tengo una partida pues le pondré en Resolve Sin problemas el juego está cargando muy rápido Claro que depende de tu dispositivo Pero no hay errores, no sale publicidad Y es el juego totalmente original Así es amigos el juego si sirve El video tutorial nada de que es trampa Falsos videos ni nada Está muy fluido tal vez se vea un poco lento Pero es por lo mismo de que estoy jugando este pequeñín juego Y al mismo tiempo estoy pues grabando la pantalla Pero no tienen ningún error Todo funciona Y listo Pues espero que les haya gustado este video Por favor si les sirvió regálenme un buen like Compártanlo con sus amigos para que jueguen Y listo Los espero en un próximo video Que estén bien Saludos Se hará hacia arriba y encontrar el juego Grand Theft Auto San Andrés Aquí en esta pestaña pulsaremos en Instalar Y aquí verás que se pone un 2 Bueno esto es porque en el gestor de descargas Están pues ahora sí que descargando los archivos necesarios Este archivo es la aplicación como tal de Grand Theft Auto Este otro son los datos que necesita el juego Como ves están súper pesados Casi pesan 2 GB Por lo tanto si tienes mínimo 20 minutos asegurados de pura descarga Pero obviamente primero se va a descargar lo que es la aplicación Grand Theft Auto Pesa 26.35 MB Así que va a ser mucho más rápida la descarga Cuando se descargue la instalas Creo que solito se... En la descripción del video les dejaré una página web Llamada acmarket.net Donde en el botoncito de Android App Descargaremos la aplicación sumamente necesaria Para descargar posteriormente el Grand Theft Auto San Andrés Entonces esperemos a que se descargue Para poder instalarla en nuestro dispositivo Una vez se haya descargado el APK Nos iremos a nuestro administrador de archivos Y en la carpeta Download Instalaremos la aplicación Yo no la voy a instalar porque obviamente ya la tengo Una vez esté instalada la aplicación La inicializamos Y veremos una interfaz muy similar A lo que es Google Play Store Deberemos ir al apartado de juegos Para posteriormente deslizarla Yo prefiero no iniciar sesión De hecho ni siquiera tengo una cuenta Entonces pulsaré en Offline Y como ves empezará a cargar el juego Y aquí pues tendrás las diferentes opciones Obviamente para jugar es en Start Game Yo como ya tengo una partida pues le pondré en Resolve Sin problemas el juego está cargando muy rápido Claro que depende de tu dispositivo Pero no hay errores No sale publicidad Y es el juego totalmente original Así es amigos El juego si sirve El video tutorial nada de que es trampa Falsos videos ni nada Está muy fluido Tal vez se vea un poco lento Pero es por lo mismo de que estoy jugando Este pequeñín Envía a la pantalla de descarga Entonces solo pondrás en Instalar Y listo No muevas nada más Hasta que se terminen de descargar los datos Si inicias la aplicación primero Antes de que se descarguen los datos Pues vas a provocar un error Y esto no va a servir Entonces Esperas a que se descargue la primera aplicación Y nada más le pones Instalar y listo Te puedes ir a tu Facebook A Youtube A donde quieras Pero no le muevas otra cosa Ya sea a la aplicación AC Marker O a el juego Grand Theft Auto Una vez se hayan descargado los datos No tendrás que hacer nada más Más que disfrutar el Grand Theft Auto San Andrés Y para comprobar que si funciona Pues voy a iniciar el Grand Theft Auto Como ven si funciona la aplicación Y aquí en Social Club Hola hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de su canal Techful Seguro han jugado muchos videojuegos Unos muy adictivos Otros algo aburridos Pero no todos hemos jugado Grand Theft Auto San Andrés Desde nuestro Android Ya sea porque la Play Store está muy caro No hay tutoriales precisamente buenos O los links están llenos de virus O también los datos están incorrectos Y luego no sabemos que hacer con ellos Bueno pues en este video te explicaré De una manera segura Fácil Y muy corta Como descargar el Grand Theft Auto San Andrés En tu dispositivo Android Si tienes muchas ganas de jugarlo No se diga más Y comencemos Tampoco Y comencemos Gracias por ver el video.